¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Luzma y hoy hicimos en casa esta deliciosa salsa bechamel que quedó suavecita, tersa, muy untable, muy manejable y es súper fácil de hacer. Ahorita mismo les comparto la receta y les digo cómo. Esta es la lista de ingredientes. En una cazuela caliente agregamos el aceite y la mantequilla y una vez que esta se funde ponemos la harina y vamos a mezclar con la palita raspando muy bien el fondo de la cazuela para que no se nos pegue mezclando perfectamente la harina con la grasa. Cuando ya está mezclado va a empezar a cocinarse y se va a ver como que se esponja, va a empezar a cambiar de color y va a empezar a salir un aroma. Cuando esta ya está cocida añadimos un poquito de leche fuera del fuego, mezclamos muy bien, cuando está la mezcla hecha añadimos más leche y volvemos a mezclar hasta que está tersa la mezcla. Todo esto lo vamos a hacer afuera del fuego, vamos a hacerlo en dos o tres ocasiones hasta completar todo el litro de leche y entonces volvemos a llevar al fuego. Aquí vamos a añadir el condimento y la sal y mezclamos, vamos a cocinar a fuego lento moviendo y tallando la cazuela con la palita hasta que es una salsa espesa y bien cocida. En un traste aparte vamos a mezclar los huevos y le vamos a ir añadiendo cucharaditas de la mezcla caliente que ya sacamos del fuego y vamos a estar integrando esta salsa caliente con los huevos que están a temperatura ambiente para temperarlos, es decir para más o menos igualar las temperaturas y que no se nos vaya a cortar nuestra salsa con el choque térmico, entonces ya estando entibiados, temperados, se puede mezclar y queda perfecto. Mezclamos muy bien y volvemos a llevar al fuego donde vamos a cocinar a fuego muy lento moviendo y moviendo hasta que nuestra salsa está lista pero sin que hierva, nada más se trata de que se cocine el huevo y que le dé consistencia y sabor a la salsa. Y listo, ahora lo que sigue es taparla con un plástico de los autodribles que por aquí se llama Vitafilm, lo pegamos muy bien en la superficie de nuestra salsa, no importa que esté caliente no le pasa nada, le sacamos en lo posible las burbujas y así lo dejamos enfriar por unas 4 horas. Una vez bien fría retiramos la película de plástico y nos queda una salsa terza sin nata, sin costra dura, suavecita, lista para ser usada en unas croquetas, en una pasta para lasaña como relleno de otro tipo de pastas o para croquetas, el uso que le quieran dar, queda deliciosa y como ven no está difícil de hacerla y si se les llega a cortar pues la licúan y listo, queda casi como si nunca se hubiera cortado, espero que les haya gustado, si es así pues regálenos un me gusta, sus comentarios, no dejen de acompañarnos, un abrazo, bye